¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es María Angélica Pérez Torres, representando en esta ocasión a Natural Ever de México. Es una empresa que, bueno, nos dedicamos a producir jarabe de agave, que es el jarabe de agave, un endulzante natural. Tenemos, bueno, una excelente calidad en nuestro producto y básicamente el plus de nosotros son las certificaciones con las que contamos. No somos un producto adulterado, somos una opción orgánica para endulzar cualquier tipo de alimento que se requiera endulzar, ya sea bebida, sólido, ensaladas, tanto para dulce como salado, es una muy buena opción. Hay certificaciones con las que contamos, que es el orgánico de Europa, México y Estados Unidos. Tenemos también, estamos trabajando con libre de gluten y estamos trabajando también ahorita con Hazard para obtener más certificaciones en cuanto a la calidad, ofrecerles un mejor producto. Esa es nuestra ventaja a comparación de todos los demás, no hay adulteración en nuestro producto. ¿Dónde nos pueden encontrar? Bueno, nuestra página es www.naturalever.mx y mi página viniera siendo a peres.naturalever.mx Cualquier pregunta, duda, comentario, sugerencia, estamos a sus órdenes.